...y por eso precisamente venimos a presentar hoy este plan de capacitación para el año 2017, donde la realidad de nuestra provincia, bueno, pues es que esta gente que está desempleada, aparte de estar desempleada, se unen dos patrones más, ¿no?, que es la inestabilidad y la precariedad laboral. La realidad en este caso de los desempleados de la provincia de Badajoz, nos marcan dos realidades. Por una parte tenemos unos desempleados y desempleadas con una muy alta cualificación, pero que no están alineados con la demanda del mercado laboral. Y por otra parte, en el otro extremo, personas con una muy baja cualificación profesional que hay que cualificarlas. Y es precisamente por esto por lo que el servicio de capacitación para el empleo va a llevar a cabo una serie de actividades formativas en el ámbito de influencia de los centros integrales de desarrollo. Pero, además, y como novedad a este plan de capacitación de este año, le unimos el programa de capacitación para la sostenibilidad local del 2017, que ha elaborado el área de desarrollo sostenible y que se va a impartir en el centro de capacitación para la sostenibilidad ambiental de la Cocosa. En esta ocasión, somos dos áreas de la Diputación de Badajoz, las que estamos colaborando, el área de desarrollo local y desarrollo sostenible. Y la finalidad es que este plan de capacitación de sostenibilidad local para el 2017 esté en consonancia con las estrategias europeas y regionales. En este caso, Extremadura 2030 y Europa 2020. Donde, para mantener siempre el nivel que tiene la formación que imparte la Diputación de Badajoz, hemos pretendido, y así lo hemos conseguido, que la mayor parte de las acciones formativas estén incluidas dentro del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales. Esto, desde luego, Carmen sabe bastante más que yo. O bien que puedan obtener un título oficial, porque, desde luego, para nosotros eso es muy, muy importante. La oferta formativa se concreta en 32 acciones formativas programadas en 45 ediciones. El plan de capacitación tiene 2.790 horas, el de sostenibilidad local 157 y, en total, pretendemos formar a un total de 590 alumnos por un lado, 155 por otro, en total, un total de 2.947 horas y 745 alumnos. Se va a financiar con fondos propios, en este caso, 215.000 euros. Y, bueno, pues todas las consultas que queréis hacer se pueden hacer en la página de capacitacion.div-badajoz.es o, si no, llamando a la Diputación de Badajoz a la área de desarrollo sostenible o de desarrollo local. Tiene ya…, está ya puesto en ejecución. Es decir, ya se ha empezado con la difusión en todo el territorio y es muy importante transmitir que están abiertos los plazos de inscripción. Como sabéis, tenemos el centro de la Cocosa y la idea era desarrollar capacitación relacionada con materia de sostenibilidad. Como ha comentado José Ángel, la Estrategia 2030 de Economía Circular de la Junta, uno de los pilares en los que se basa es tener a personal formado y capacitado en Economía Circular y en Economía Verde y, bueno, pues contribuir desde Diputación de Badajoz en intentar tener profesionales en la provincia que nos ayuden a desarrollar la estrategia.